La vitamina C la estuvimos escuchando estos últimos dos años de pandemia porque ayuda a fortalecer el sistema inmune. Pero también tiene otra función que es muy verano, muy mujeres, pero muy hombres también, que es el cuidado de la piel. La piel a partir de los 25 años, lastimosamente, comienza con un proceso de envejecimiento. Y uno puede hacer varias cosas para que ese proceso desacelerarlo. Finalmente, vamos a envejecer, no hay forma de detenerlo, pero la vitamina C, consumirla, y dicen los dermatólogos, no me meto mucho ahí porque no es mi tema, utilizar productos también que tengan vitamina C, ellos lo preguntan y lo consultan a ellos, pero también es importante consumirla la vitamina C. Y no necesitamos suplementarnos, no vayan ahora corriendo a comprar un suplemento de vitamina C, esa no es la idea porque no es lo mismo que consumirla en los alimentos. Está en la naturaleza, está en la verdulería a dos cuadras de tu casa, y ahí está la vitamina C. Entonces, les comento en qué alimentos para que nosotros podamos cuidar nuestra piel. Tenemos la naranja, el pomelo, el limón, que son los cítricos, y la mandarina en invierno. Después tenemos el kiwi, que es otra fruta que también tiene un lindo aporte de vitamina C. Tenemos el brócoli, repollitos de Bruselas, tenemos el tomate, tenemos el morrón, que son verduras también que tienen mucha cantidad de vitamina C. ¿El morrón también? El morrón también, y por 100 gramos tiene más que los cítricos. Impresionante. Bueno, siempre tiene eso de que los cítricos son los únicos que tienen, ¿no es cierto? No, 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 no. Y el, bueno, ahora brócoli no hay mucho, pero si compran frisado, o si tienen en el freezer de cuando había, porque ahora con esta sequía y todo, hay verduras que no las tenemos, pero el brócoli es muy rico y tiene también otros componentes muy buenos. Y se puede, ¿te puedo dar una recetita así cortita? Por favor. El brócoli lo hierven a penitas, pero que no quede muy blandito. Apenas, apenas lo cocinan y en huevo batido le ponen condimentos, pasan por ahí el brócoli y después le tiran por arriba pan rallado y al horno, y queda como brócoli crocante riquísimo. Es una forma de incorporar vitamina C. Entonces, ¿por qué es importante la vitamina C para la piel? Porque es un antioxidante. Entonces, ¿por qué es importante la vitamina C para la piel?